Comandante Deathbolt, a equipo de asalto. Es hora de ganarse el sueldo. ¡Cubriéndote! ¡Cambiando cargadores! ¡Justo detrás de ti! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Ajo al disparar! ¡Ajo al disparar! ¡Marcando fusil de precisión! ¡Recargando! 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 ¡Kabum! ¡Fuerte y claro, equipo de asalto! ¡Hasta pronto! ¡Cambiando cargadores! ¡Justo detrás de ti! ¡Recargando! ¡Quince segundos para llegar a la zona de extracción! ¡Llegando al mundo de extracción ahora! Llegué a la extracción. Les recuerdo que no tenemos todo el día. ¡Vaja instantánea! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estás aprendiendo! ¡Cuidado al disparar! ¡Estoy recargando! ¡Van a Dove! ¡Vamos saliendo! ¡Tendremos que buscar sobrevivientes! ¡Van a Dove! 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 ¡Recargando! ¡No me dispare! ¡Inútil! Vanga equipo de asalto copiado, transporte en camino. ¡Gaboon! ¡Recargando! ¡Puntos extra! ¡Iniciando descenso! ¡Ábranme pasos! ¡Óltima llamada para Aerolíneas Bank! ¡Abordando en Puerta Alfa! ¡Estoy recargando! ¡Ave de extracción saliendo de la zona! ¡Terminamos aquí! ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¡Puntos extra! ¡Justo detrás de ti! ¡Recargando! ¡Así que es vivir al límite! ¡Cambiando cargadores! ¡Gracias! ¡Estoy recargando! ¡Ojo al disparar! ¡Cubriéndote! ¡Recargando! ¡Cubriéndote! 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 ¡Cambiando cargadores! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Puntos dobles! ¡Recargando! ¡Cambiando cargador! ¡Aquí Kapur! ¡Se acercan vehículos hostiles! ¡Llevan equipamiento avanzado! ¡Recargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Cubriéndote! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Avanzando aquí! ¡Colocando mina! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Ojo al disparar! ¡Cuidado de mi recargando! ¡No olvides el objetivo! ¡No olvides el objetivo! ¡Ya estoy bien! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡No olvides el objetivo! ¡No olvides el objetivo! ¡No olvides el objetivo! Cambiando cargador. Marcando máscara de gas. ¡Estoy recargando! ¡Justo detrás de ti! ¡Recargando! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Colaki! ¡Fusil de asalto! ¡No hay que una en tu mapa! 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 ¡Puntos dobles! ¡No hay que una en tu mapa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!